Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, Partido Liberal, el hombre del sombrero, inferior izquierda, Partido Liberal, el hombre del sombrero, Hernando Pozo Parales, su gobernador. El gaula militar realiza campañas en el municipio de Arauca con el fin de que la comunidad denuncie las diferentes extorsiones que se vienen presentando mediante la modalidad carcelaria. Por el incremento de las extorsiones a través de las llamadas telefónicas, el gaula del ejército y la policía nacional intensifican las campañas Yo No Pago, Yo Denuncio en el municipio de Arauca. Sí, claro que sí. Con nuestro gaula militar de Arauca estamos integrándonos hoy en esta actividad de prevención, que es una de nuestras fortalezas para ayudar al pueblo araucano, ayudar a prevenir toda clase de extorsión y secuestro que puede estar presentando en este departamento y a nivel de Colombia. Es una campaña que estamos llevando a nivel nacional, que es nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, a través de la línea 147, que es totalmente gratuita y sobre la cual pueden disponer de ella para denunciar todo caso de extorsión y secuestro. El teniente Diego Echeverry, su comandante del gaula militar en Arauca, manifestó que en esta ciudad se han presentado algunas capturas cuando están cobrando las extorsiones. Con base a esto se han presentado esas situaciones donde con nuestro gaula militar de Arauca hemos sido contundentes en capturas que se han logrado realizar con base a este flagelo, ayudando a erradicar de estas conductas que amenazan a libertad personal y que amenazan a todo el pueblo araucano. Esa es la intención de contribuirle a nuestra misionalidad con el pueblo araucano y que estamos con ellos. Las extorsiones se vienen presentando mediante la modalidad carcelaria en todo el territorio colombiano. Bueno, algo que se está presentando no solamente acá en el pueblo araucano, sino a nivel nacional, es la modalidad de extorsión carcelaria. Es una modalidad que se está aplicando mucho a través de las cárceles, sobre las cuales nosotros le recomendamos a la gente, al pueblo de acá de Arauca y a nivel nacional, pues de que estas llamadas verifiquenlas a través de nuestras líneas, apoyen con nuestras líneas que tenemos en el gaula militar para poder contribuirles y poderlo orientar con estos casos. Según el militar, la comunidad que se ha visto afectada por las extorsiones sí está denunciando. Claro, la gente se anima a denunciar esta clase de extorsiones cuando están viendo que están con estas situaciones ya ahí, como ya que no pueden con ellas. Entonces, ellos se apoyan mucho con nosotros para que nosotros lo orientemos y la intención de todo esto es que pongan sus denuncias. Esa es la intención de nuestras campañas de prevención y ayudar a la gente a prevenir estas situaciones y orientarlos con nuestra información. Las campañas entre el ejército y la policía serán más agresivas para que la comunidad denuncie ante las autoridades competentes.